En la recta final de la Semana de la Juventud, se llevará a cabo este viernes 14 de octubre la Carrera de Neones 2022, un espacio lleno de música y colores para el disfrute de todas las familias rionegreras. El día de hoy retomamos un evento que estaba muy recordado por nuestros rionegreros, hoy a partir de las 5 de la tarde, con fama en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, claramente con la Alcaldía del Municipio de Río Negro, con el Imer y con el Centro Comercial San Nicolás, vamos a tener nuestra Carrera de Neones hoy, 5 pm, a las 2.000 primeras personas les vamos a entregar kit totalmente gratuito, a las 7 de la noche arrancamos para que nos llenemos de color, para que conversemos con las familias, para que toda la juventud se tome las calles principales de nuestro municipio de Río Negro y tengamos una verdadera fiesta de color. El punto de partida será el parqueadero principal del Parque Recreativo Con Fama, en donde serán entregados 2.000 kits a las personas que lleguen desde las 5 pm. Por este evento se presentarán cierres viales de 7 pm a 7 y 45 pm, desde la Glorieta de Jumbo hasta el Semáforo del Éxito.